Bueno, ya estamos aquí otra vez. Es que como estoy usando un programa de grabación nuevo, estoy ahí buscando la configuración ideal y eso, pero bueno. Control, tenemos disturbios en Chinatown. Cambio. El generador está de nuevo. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestrante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio claro. Eso mismo pensaba yo. Le leo la mente, señor Wayne. La batalla está en camino. Recoge el cabestrante del badmobile. ¿Circulan rumores por Arkham City? ¿Creen que has cambiado? ¿Que lo mataste? Yo sé que no. Sé que hay víctimas que incluso Batman tiene miedo de cruzar. ¿Cabestrante el badmobile? No. Vamos. 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 ¿En quéаты están las rodadas? Ah, vale, como un gancho, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar a ver que vamos a empezar a usar mucho el backmob. Vale, encima hay que hacer plataformas con el backmob, ¿no? Vale. Con esto... Bueno, la primera no nos ha salido. Venga, vamos por aquí. Si esto arrasa con todo, pacho. Vale, venga, vamos a coger carrerilla. Vale, ¿y qué hacemos por aquí? ¿Que me subí aquí por nada o qué? Ah, no, coño, joder. No, esto no... Usa el modo combate a los backmob para desplazarte por zonas peligrosas. Tal vez pueda usar el cabestrante para buscar la forma de salir de este tejado. ¿Y dónde lo quieres usar, macho? Joder. Va, parece en una puta rama, tío. A ver... Me daban por muerto, ¿eh? Me daban por muerto, ¿eh? Talgado bajo las aguas de Arca. Pero al igual que los hielos que se sumergen y olvidan. Yo también bien he regresado. Vale, y con esto ya estamos. El punto de anclaje se ha acoplado. No podré moverlo con el backmobile, pero tal vez pueda soportar su peso. Pues me tiro. ¿Qué coño? ¿Soltar todo esto? No entiendo, ¿eh? ¿Qué coño dice? No, no. No cómodos, agitadores utilizados en el counter Score. ¡No frenos! sube lentamente las revoluciones del motor hasta la linea roja para suministrar bueno no entendía muy bien esto La antena de radio tiene corriente Bien, estoy conectada Acabo de hablar con Robin Deberías hacer lo mismo Cruz, me necesitas, encontraremos a Craig más rápido Tu trabajo es más importante Puede esperar una noche, te ayudaré Lo tengo bajo control Vale Oye, a ver si me llamas de vez en cuando Somos compañeros Sabes que solo intenta ayudar ¿Está lista la antena? Sí, con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros Hay una en Falcone, Sipin, en el Gauron La he marcado en el mapa Gracias Vale Robin Vale, usar la antena de mues de Falcone Sipin para encontrar A los espantapájaros Vale Que podemos ir por ahí Bueno Esos tirones Bueno, ya sabéis que Que no estaba muy bien optimizado el juego Incluso después del relanzamiento Incluso creo que Me está dando problemas Al grabar Como ya os dije Los hombres del espantapájaros Vigilan la antena Pero es que eso no me pasa con este juego Con los demás No No tengo ningún problema ¿Qué haces? Seleccionar Batarán Batarán normal ¿Habéis oído? ¿Hay alguien por ahí? Los dos Echad un vistazo La puerta se queda cerrada No asumiré riesgos Recibido jefe Vale Han salido dos Es que no me deja bajar El mierda Ahora Vale Como es tutorial Como es un tutorial Por lo menos Por eso no me estaba dejando Planear Por mi cuenta A ver Es que si están volviendo a juntar ahora Aunque el murciélago Asume la gueta Somos tres contra uno Y llevamos armas Será rápido Pero no tanto Es que mira como va tío Lucius Hay tres hombres armados Esta mierda de tirones Tío Debo eliminarlos Antes de que reaccionen ¿Está listo? Láminas flexibles Sobre una armadura de fluido MR Se moverá más rápido Golpeará más fuerte Y asustará más Envíamelo Ya Volando Señor Wayne Es una mierda Estos tirones Pero es que es lo que hay Macho O sea Además yo ya quiero jugar el juego Incluso decían que al principio Parecía que iba bien Pero luego en algunos puntos Rasca Y ya estamos viendo Que está rascando Pero bueno Es que me saca un poco Del juego Esto Es una chapuza Lo que han hecho Warner Bros Y Rocksteady Es que no me he enterado Ni de lo que hay que hacer Ahora mismo No me he enterado De lo que hay que hacer No me he enterado De lo que hay que hacer Lo siento Estoy aquí Antes debo recoger El nuevo patraje Con él tendré ventaja A recoger El nuevo patraje Me estoy pensando todavía Si subir la serie Porque como este es el Segundo episodio Y Y el primero todavía No lo he subido Bueno ya lo he subido En su día Pero el Que estoy empezando Volver a hacer la serie Pero es que me va a dar Unos dolores de cabeza Macho Con estas rascadas Macho Y voy a estar cabreado No sé si subir la serie Esto a lo mejor Nunca lo Lo oiréis Pero bueno A lo mejor Lo juego por mi cuenta Y ya está Unos dolores de cabeza Joder Tenemos un nuevo traje Piense en el Wayne Déjenme que le explique Las capas externa E interna del traje Están hechas De una triple malla Con baño de titanio Lo que se encuentra Entre ambas capas Tiene su miga El fluido MR De Wayne Tech Se endurece Como respuesta A los impactos Este tipo de absorción De golpes Le permitirá realizar Contraataques Más fuertes Además La armadura líquida Es más flexible Que las fibras Que suele utilizar Puede aprovechar La mayor maniobrabilidad Para acabar Con varios objetivos Rápidamente El traje También es compatible Con el mecanismo Deyección electromagnética Del batmóvil Saldrá disparado Igual que una bala De cañón Y por cierto El nuevo lanzador De la pistola Ancla Lo levantará Igual de deprisa No temas Señor El traje absorberá Las G ¿Qué tal le queda Señor Wayne? He activado Los programas De entrenamiento Con RA Por si quiere calibrar El traje O hacer algunas pruebas El traje Está mucho más chulo Este Y si completamos El entrenamiento Este nos dan Un punto He estado en zonas De guerra Con mejor aspecto Espero que Batman Haga algo Estamos listos Que guapo esto Eliminación múltiple Bueno nos dan Un punto Por lo menos Tres pistoleros Un red Toca poner a prueba El traje ¿Qué leches ha sido eso? Ha pedido refuerzos ¿Qué está pasando? Silencio Me entra a pelo aquí Debo encontrar Otra forma de entrar Si quiero cogerlos Por sorpresa Vale Era por aquí ¿No? Seguro Mira Antes que no nos dejaban entrar Y ahora sí El traje nuevo Es más ligero Y manejable Si me acerco Sin que me detecten Puedo abalanzarme sobre ellos Y derribar A los tres En medio del caos Antes de que sepan ¿Qué está pasando? Vale Vale Pues ya está Va Traje 8.03 Tío Decían que era rápido Pero nunca vi a nadie Acabar con tres tipos armados así Increíble Estás a salvo Enviaría a alguien Para recogerte Gracias Prométeme que darás con Crane Hay que pararle los pies Cuanto antes Y ya está Joder tío Putos tirones Ya te digo No sé si voy a subir a serie Porque para que la veáis así Bueno igualmente yo creo que lo vamos a dejar por aquí Necesito ambas antenas Para detectar las frecuencias de microondas y de radio Si localizo ambas frecuencias en un mismo lugar Averiguaré dónde fabrica su toxina el espantapájaros Rotar receptor de radio Es que tiene tirones hasta aquí Donde no hay carga gráfica Bueno da igual Lo dejamos por aquí vale Venga nos vemos el próximo vídeo Si hay serie Si no pues nada Hasta la próxima Chau